¿Cómo canjeo mi dinero Catwin en Catwin.com? Si tienes dinero Catwin, puedes canjearlo en la compra de accesorios. Verás tu saldo de dinero Catwin en la parte superior de la web, una vez iniciada sesión en la misma. Si quieres canjearlo, elige el accesorio que más te guste, por ejemplo, estos auriculares Beats. Fíjate en el menú desplegable que aparece sobre el precio. Selecciona la opción y selecciona cuánto dinero Catwin quieres canjear. En este caso el límite es 30 euros, es decir, un 15% de descuento en el precio del accesorio. Realiza la compra y cuando pases a la revisión del pedido, fíjate que el descuento ha sido aplicado. Ya puedes finalizar la compra. ¿Cómo consulto mi saldo de puntos en detalle? Puedes hacer clic en cualquier momento sobre tu saldo de dinero Catwin para ver en detalle tu historial de dinero Catwin. También puedes consultarlo en Mi cuenta. Allí podrás ver toda la información, así como todas las operaciones con dinero Catwin, tanto ganado como gastado. Es muy fácil. Ahora puedes canjear tu dinero Catwin en Catwin.com ¡Gracias! ¡Gracias!